Somos Legión Hoy voy a tocar un tema peliagudo, o sea que a ver cómo lo enfoco para que no se me ofenda a nadie. En este caso, yo, a ver, primero, los que se sientan ofendidos por mis opiniones, pues me importa bien poco, pero en este caso hay muchos matices, ¿vale? Vamos a hablar de la gordofobia. Gordofobia, o sea, esto es un palabra inventado, ya os lo pongo así de claro, que no tiene ningún sentido, o sea, gordofobia sería miedo a los gordos, directamente, o odio a los gordos, o no sé, creo que miedo a los gordos, ¿vale? Nadie le tiene miedo a las personas con sobrepeso, es más, quizás sean de las personas que menos miedo te puedan dar. Quizás lo que sí tengas es un poquito de, y ojo con mis palabras, hay que cogerlas mucho con pinzas, es un poquito de preocupación incluso por su salud, ¿vale? Tú ves a una persona, y no estamos hablando de una persona que esté 5 o 10 kilos por encima de su peso, ¿vale? Esto no entramos en ese tema, o sea, cada uno se cuida más o se cuida menos, o le gusta más delgado, le gusta más gordito. Esto, personalmente, a mí me gustan las chicas tirando con unos kilos más de lo que el canon de belleza dice que es lo aceptable, o lo aceptable, sino lo común, ¿vale? Y el 60-90, 60-90, se me queda pequeño, yo quiero un poquito más, ¿vale? Pero bueno, esto, como digo, son mis ideas particulares y mis gustos particulares. Ahora, lo que nadie me puede defender es que es sano que una persona de, por ejemplo, 1 metro 60 te pese 80 o 90 kilos, ¿vale? Por mucho que me digan, yo estoy sanísimo, voy al médico, sea asombro o mujer, ¿eh? Me da igual. Porque mucho que me digan, yo estoy sanísimo, voy al médico y tengo el nivel de colesterol, triglicéridos, vale, ¿cuántos años tienes? Eso es lo primero que te quiero preguntar, ¿cuántos años tienes? Vale, si tienes 20 o 30 años, muy mal lo tienes que estar haciendo, como para ya tener problemas de salud. Pero esto es como yo que fumo, esto no es ahora, esto será dentro de 10 o 15 años, ¿vale? Es verdad que de la obesidad, como de fumar, pueden venir problemas más pronto o más tarde, pero ahora nos vamos a enfocar ya en los que puedan venir más tarde, ¿ok? No digo que fumar sea mejor para la salud que estar gordo, yo no estoy defendiendo esto. No sé si es mejor, si es peor. Lo que sí sé es que yo, a pesar de que fumo, llevo una dieta equilibrada, no bebo alcohol y me cuido haciendo ejercicio físico diario, ¿vale? Algunas personas, muchas, dirán que yo estoy demasiado delgado y que por eso no les parezco atractivo. Bien, como digo, esto son cuestiones de gustos personales. Yo también me considero que estoy demasiado delgado, pero intento comer una dieta saludable, hacer ejercicio y dentro de lo posible mantenerme fuerte. Lo que no entiendo es como una persona que ve objetivamente que su tamaño es demasiado ya, que tiene incluso problemas de movilidad, ¿vale? Que se puede creer que de aquí a 20 años no va a tener problemas en las articulaciones, no va a tener la glucosa por las nubes o bajísima, ser hipertenso, tener una miriada de problemas que van a venir con la edad, porque con la edad ya vienen solos, aunque tengas un estado de salud perfecto en tu juventud y en tu madurez. Como si tienes un sobrepeso galopante, no estamos hablando, aquí otra vez vuelvo a resaltar, estar 5 o 10 kilos por encima del peso que se considera, que considera la medicina el peso justo de cada persona, porque aquí ya hay que ir al índice de masa corporal y a ciertos metabolismo y a ciertas cosas. Tampoco, por supuesto, estamos hablando de personas que tengan algún tipo de enfermedad y que por eso tengan ese sobrepeso, que eso ya es un tema muy distinto a tratar y si bien una de las cosas por las que estoy en contra de esta gente que sale diciendo que nada, que dejen en paz a los gordos, que ser gordo es sexy, que ser gordo es atractivo, uno, eso me diréis quién lo piensa, ¿vale? ¿Cuántas de las feministas estas que salen en YouTube, en Twitter o en donde sea están con hombres que pesan 140 kilos y que están con obesidad mórbida? Ninguno, ¿vale? O sea, no me vengáis con caralladas ahora, ¿vale? Le dejemos las hipocresías para otro momento. Y los hombres, los manginas, que defienden esto, también, yo no sé cómo son sus novias, pero estoy seguro de que las revistas guarrillas y el porno que miran es de chicas con un poquito menos de sobrepeso. O sea, que esto de que ser gordo es sexy, por lo menos para el 90% de la población, esto es una mentira, ¿vale? Que sí, que entramos en cuestión de gustos y que todo lo que vosotros queráis, pero para el 90% de la población es mentira. Y que es saludable, eso es una mentira como un mundo, ¿vale? Esto de que la gordura era hermosa se consideraba en siglos anteriores y os diré por qué se consideraba así. Se consideraba así porque el que podía estar gordo era porque tenía los medios para comprarse toda esa comida y para mantener esa grasa. Entonces esto era atractivo, pero porque indicaba un nivel o un estatus social, no por otra cosa, ¿vale? Bien que preferían a las jovencitas de 20 años que tenían unos cuerpazos resultones. Esto no lo digo por mal, pero es así. Es historia y lo podéis mirar. Me han dado un aviso sobre lo de fumar y quizás para la semana intente empezar a dejar de fumar y haga un blog diciendo lo mal que me siento y cuánto os odio por estar dejando de fumar, ¿vale? Porque me parecería muy hipócrita estar diciendo los problemas de salud que traen unas cosas y yo no intentar dejar de fumar al mismo tiempo. También os digo que no fumo tanto, fumo bastante menos de lo que la gente puede pensar, aunque sí es verdad que durante los vídeos me hace tener una soltura que no tengo si estoy pensando en el pitillo, ¿vale? Esto como la gordura. O sea, no es lo mismo pesar de 15 kilos más de lo que recomendaría tu médico, que bueno, si ya lo recomienda tu médico ya te pone unos márgenes bastante amplios, que pesar 30 o 40 kilos más, ¿vale? O sea, no es lo mismo fumarse 5 cigarrillos al día que fumarse 2 cajetillas. No podemos ponerlo todo en el mismo saco, evidentemente. Que a la largo una persona delgada, con un aspecto físico imponente o que se cuida, puede tener una enfermedad o puede tener cualquier cosa, igual que una persona que tenga un sobrepeso excesivo, esto nadie lo va a negar. Pero no con las mismas probabilidades, ¿vale? O sea, esto quien me diga que sí, o sea, no tiene ni idea de medicina, consulte a un médico por favor o consulte a quien sea. Esto no son las grandes empresas que nos quieren vender un modelo de cuerpo. Esto es mentira. Esto nos lo vendemos nosotros mismos. Porque si nos fijamos en las pasarelas, las mujeres son delgadísimas, ¿vale? Y no le gustan a nadie. Nadie encuentra atractivas esas mujeres. Las mujeres que se encuentran atractivas son mujeres voluptuosas. Aunque sí, no podríamos decir que tengan sobrepeso, pero que tengan curvas. Esto es lo que se encuentra atractivo. Y si no que alguien mire el culo de Kim Kardashian, o los culos de las colombianas. Esto no se puede decir que sea un culo delgadito y pequeñito de una 90-60-90. No jodamos. O sea, no vayamos a reírnos de la gente. Los cuerpos atractivos, tanto de hombre como de mujer, creo yo, vamos, esto ya es una opinión personal, son los cuerpos equilibrados, ¿vale? Da igual que estés un poco más gordo, un poco más delgado, pero que sea equilibrado. Y desde luego a nadie le gusta que debajo del pecho tengas 4 o 5 michelines de unos 20 centímetros cada uno, o que tengas una barriga cervecera que no seas capaz de verte el pito hace 30 años, o de atarte los zapatos. Estamos hablando de problemas de salud. Esto no es gordofobia, no es que la gente odie a los gordos, no es que nadie esté en contra de... No. Esto es un problema de salud. Y es un problema no solo de salud, sino un problema que acarrea que la gente que tiene este sobrepeso y que en principio podría estar preocupada y decir bueno, pues me lo voy a mirar y voy a intentar tener una vida más saludable, tener un aspecto físico, ya no por el aspecto físico, pero sí por la salud, pero incluso, vamos a decirlo, por el aspecto físico. Es que es verdad que tener un aspecto físico mejor te hace sentirte más confiado, te hace llevar una vida mejor, estás más atlético, puedes recorrer distancias más grandes sin cansarte, muchas cosas, ir a la playa sin tener que pensar, jodín, tal... O sea, todos tenemos nuestros complejos, gordos, delgados, musculosos, no musculosos, todo el mundo tiene complejos, pero aunque evidentemente de los complejos hay que pasar un poco, tampoco no podemos decir, como ya he dicho, que tener unos michelines que te llegan a las rodillas sea algo sano, sea algo bonito, sea algo estético. Y esto es totalmente objetivo, no es para nada subjetivo. Después las filias de cada uno, las parafilias, ya son cosas aparte. Me parece curioso que todo el mundo que habla de estas cosas, casi todos, o son personas con un sobrepeso excesivo, que no tienen ni las ganas ni la moral para cuidarse, como yo no tengo ni... sí tengo las ganas, pero no tengo quizás la fuerza de voluntad suficiente para dejar de fumar, y que ponen excusas. Yo al menos no pongo excusas, ¿vale? Esto, como he dicho, no es una crítica a una persona que tenga una enfermedad, que tenga cualquier cosa hormonal, lo que sea. Esto es un mundo aparte, ¿vale? Si tú tienes algo de eso, pues es un problema aparte que tendrás que tratar con tu médico, y de todas formas nadie puede decirme que de todas formas eso sea sano. Tienes que intentar cuidarte igual y mantener tus niveles igual. Por mucho que estés enfermo, si por encima te descuidas, cada vez te vas a poner peor, no te vas a poner mejor. Esto se cae de maduro, ¿vale? Este era un vídeo que tengo ganas de hacer y tenía ganas de sacar, porque me parece preocupante que están convenciendo a personas con un sobrepeso exagerado de que no tienen que cuidarse, de que no tienen que mirarse, y que son los demás quienes están equivocados. Y no, perdonad, no somos los demás los que estamos equivocados. Me da igual si una persona está más gorda o más delgada, me da igual si tiene un aspecto físico mejor o peor. Lo que no me da igual, o sea, porque siento empatía por mis congéneres y porque me gustaría que el nivel de vida de todo el mundo fuera un nivel de vida bueno a excelente, ¿vale? Es ver una persona que sé que dentro de unos años, si no ya, va a tener unos problemas de salud tremendos. Por ejemplo, os remito a mi caso personal. Mi padre se tuvo que operar de las caderas porque su sobrepeso le conllevó a un desgaste de caderas impresionante. Tensión alta desde hace muchos años. O sea, eso es por gordura, eso es por no mantener una dieta equilibrada, eso es por no hacer ejercicio físico diario. Mi cuñado, ex cuñado, también se tuvo que operar de una rodilla, pero en el mismo caso tengo ahora otra persona que también se tiene que operar de otra rodilla y es por lo mismo, con un sobrepeso evidente. Ya no nos estamos yendo a lo que pueden ser los índices de colesterol y otras cosas. Que se te taponan las arterias con la grasa mala, riesgo de enfermedad cardíaca, riesgo de ictus, tus paredes coronarias parecen no sé qué. Vale, me podéis decir lo mismo del tabaco y estoy totalmente la razón. Por eso os digo que, aunque ya llevo años y he probado muchos métodos, no me he rendido. Yo aquí no estoy diciendo que haya que hacer la dieta de la lechuga, pero hoy en día, gracias a Dios, un médico, un endocrino, hay muchas cosas que se pueden hacer. Incluso hay operaciones que si te alcanzan, pues no veo por qué no vas a hacerte una operación de reducción de estómago o una bola gástrica de estas que te pones y el estómago parece que tiene más sensación de saciedad y tú adelgazas, te encuentras mejor y tu salud te lo agradece. Bueno, pues mire, en vez de comprarse un coche de 30.000 o 40.000 euros, esto estamos hablando aquí en el primer mundo, evidentemente, pues te gastas un poquito de dinero en que tu salud el día de mañana sea mejor. Y yo creo que es un dinero muy bien invertido. Ya hacerlo por motivos estéticos, hay gente a la que le puede parecer más banal. A mí no. A mí no me parece banal. La estética es algo importante en nuestra vida diaria. O sea, si tú te compras un cuadro es porque te parece bonito. Incluso cuando te compras un móvil, un coche, cualquier cosa, aparte de ser porque te da un caché cuanto mejor sea la cosa, pues también la estética de ese mismo objeto te va a resultar agradable. Y en tu vida diaria, evidentemente, ver a cualquier cosa, tener una estética que a los demás les resulte agradable, te va a hacer que sea más fácil para ti socializar, conseguir pareja, conseguir trabajo, todas estas cosas. Un jefe que te vea con un aspecto físico, ya lo digo extremadamente cuidado, pero bueno, le va a contratar mucho más fácilmente que uno que diga este mañana está de baja. ¿Ok? Porque esto es normal. Y no es lo mismo poder aguantar 8 horas o 10 horas de trabajo diario sin un cansancio extremo, que decir que a las 2 horas estás echando el hígado porque pesas 140 kilos, como he dicho. Si bien es cierto que yo no quiero anteponer la imagen a la salud, pero que la salud es muy importante y que la imagen también juega un buen papel en nuestras vidas. ¿Vale? O sea, que tampoco no está mal cuidar un poquito tu imagen. Quien diga lo contrario es porque, ya digo, no tiene la fuerza voluntad suficiente o las ganas o lo que sea para cuidarse un poco. Pero como yo, siendo feo como soy, pues intento tener la barba un poco arreglada y echarme alguna crema para no tener un montón de arrugas, que diréis, pues no te funciona, pues vale, pero lo sigo intentando. ¿Vale? Tampoco no hay que... ¿Ok? Yo soy de la firma creencia que estas cosas hacen mucho daño y hacen mucho daño porque no ayudan a las personas que tienen este problema a querer solucionar el problema, sino que lo reafirman en que la culpa es de los demás. Como yo digo, echar la culpa a los demás por tus propios problemas no te va a ayudar en nada y no va a ser nada bueno para ti. Pero bueno, cada uno que siga como quiera. Después, si con 50 o 55 años tenéis el colesterol por las nubes, siendo hombres no podéis tener una erección porque evidentemente vuestra sangre ya no llega a vuestro aparato y siendo mujeres, pues evidentemente tenéis problemas coronarios y tenéis... Pues vais y os quejáis de que la culpa es de la sociedad, ¿vale? Le echáis la culpa a la sociedad por todos los fosquitos que os habéis zampado vosotros. Pues vale, pues me parece bien y echar la culpa a los demás supongo que es una manera muy buena de no tener remordimientos, pero yo baso mi vida en que la culpa de las cosas que me pasan son mías, ¿vale? Aunque sí es verdad que hay factores externos que pueden influir en esto de la gordura, como he dicho, enfermedad o ciertas cosas. Mi hermana tiene una, por cierto, que es que... No me acuerdo cómo se llama la glándula, lo siento, lo buscaré y lo pondré por aquí. No le segrega bien un cierto número de hormonas y ella tiende a engordar prácticamente sin comer. Pero esto no quiere decir que mi hermana no intente mantener una dieta equilibrada para estar sana y para estar bien, que lo hace, ¿vale? Y dentro de que tiene sobrepeso tampoco. No es la cosa más exagerada del mundo porque es una chica alta. Lo que no puedo entender es como hay gente de 20 años que en principio no debería tener ningún problema en mantener un aspecto físico medianamente razonable y que se te ponen, pero como, Dios mío, eso ni un autobús se ocupa tanto. Después, aquí en España, pues incluso aquí en Galicia, un señor que se quejaba de que en la seguridad social no lo operaban. Es que el tío pesa 300 kilos casi, 240 kilos a una animalada así, y le rompe las camillas. No hay manera, es que lo tuvieron que transportar para ir al hospital, lo tuvieron que transportar en un coche de bomberos. Pues no sé si este señor tiene alguna enfermedad y si la tiene, lo siento mucho por él y ojalá la seguridad social se haga cargo. Pero si no es por una enfermedad, yo este señor no entiendo de que se queja. Vale, porque es como yo lo digo. O sea, tú no puedes quejarte de algo que has hecho tú. Has manchado las paredes de tu casa y te vas a quejar al Estado de que tu casa está sucia cuando no la has barrido en la vida. Bueno, pues vale. Que después ya haya otros temas de por medio, como digo, enfermedades, otras cosas, entonces ahí sí que tenemos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a fumar, nadie te decía que fumar era malo. Es más, fumar era un hábito socialmente aceptado. Esto vino años más tarde cuando yo tenía ya una adicción que para mí ahora mismo, por el nivel de estrés, de trabajo y otras cosas, me complica bastante lo de dejar de fumar. Pero vamos a ver, lo de no tener un sobrepeso exagerado, esto no es de 2 días para aquí, esto se sabe hace mucho tiempo. Y otra cosa, la nicotina es adictiva. No estoy defendiendo que yo sea fumador, aunque parece que sí, ya lo sé. Me estoy poniendo pesadito. Estoy defendiendo que, oigan, circunstancias, pero yo sigo sin echarle la culpa al mundo. La culpa es mía porque no soy capaz de dejarlo. Y la culpa también fue mía por empezar, porque tampoco nadie me obligó. Como digo, no habiendo ninguna enfermedad de por medio, las personas deberían intentar mantener un mínimo, por su propia salud, de un peso razonable. Y después no ir a llorar porque las marcas no fabrican ropa de su talla. Hombre, es que es normal que vender camisetas para gente que pesa 120 kilos. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿cómo haces esa camiseta? Sí, porque la forma de esa persona ya no es algo que sea fácil de reproducir. Y segundo punto, no tiene tanto mercado con la otra. O sea, no deja beneficios. Estás haciendo camisetas para perder si las tienes que vender a un precio asequible. O sea, tampoco no le echen la culpa a las tiendas por denigrar a la gente que está obesa. No, esto es un problema cultural, creo yo, donde la gente no ve por qué tiene que cuidarse y no entiende que a largo plazo esto va a ser totalmente nefasto y destructivo para su organismo. No me quiero leer mucho más con este vídeo. Espero los dislikes y espero la gente que se me tire encima. Creo que por parte de los seguidores que tengo esto no sucederá porque son gente razonable. Y aunque estoy seguro de que hay algunos que tengan sobrepeso, también estoy seguro de que son personas que se están intentando enfrentar a este problema. y que desde aquí le doy todo mi apoyo y también le doy todo mi apoyo a cualquier persona que tenga sobrepeso o cualquier otra cosa y que esté luchando contra esto y que yo conozco mucha gente que tenía un sobrepeso galopante y se puso, os doy la esperanza, no es mi caso, pero se puso bien, muy bien, ¿saben? Mucho mejor de lo que estoy yo ahora. Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo, bueno, ustedes no todos lo conocen, pero yo tengo un amigo que se llama Ignacio que tenía sobrepeso de joven y ahora es un tío fuerte, atlético, pero fuerte, fuerte, que da miedo el fulano. O sea, pero practica boxeo, hace deporte, es un tío, no se amargue, se puede salir, como se puede salir de todo, que te va a llevar tiempo, posiblemente años, seguro, pero puedes salir y si empiezas ahora, antes acabarás. Tengan fe, no se dejen llevar por estos idiotas que le dicen que son los demás los que tienen la culpa de todo, no se dejen llevar por estos idiotas que le dicen que no va a tener ninguna repercusión nada de lo que hagan y por favor cuídense, porque yo quiero que vivan muchos años y que vivan con un nivel de vida y una salud invidiable. Muchas gracias a todos por aguantarme como siempre. Somos Legión, ganaremos porque convenceremos.